¿Qué es la victoria? 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 Y es algo que vamos a seguir en ese camino, trabajando para, como decimos siempre nosotros, los jóvenes no son el futuro, son el presente. Muy bien. En este sentido, la conformación de este circuito aquí ha logrado de manera contundente poder reunir al peronismo que venía transitando una especie de fragmentación, de división o de ausencia notable en el último periodo. ¿Esto es así? ¿Se ha podido consolidar con un criterio firme? Sí, sí. Evidentemente, la unidad que se ha logrado ha sido realmente muy importante. Esto quedó muy claro hace unos días atrás, cuando hicimos el cierre de campaña en Río Tercero, se pudo ahí apreciar que todos los sectores estuvieron acompañando en este cierre de campaña. Bueno, fue una lectura de todo esto. Y por eso digo, hacia adelante lo que nos resta es ir construyendo este espacio y, ¿por qué no? Empezar a pensar en trabajar en las próximas elecciones locales de acá cuatro años. Bien. ¿En qué sectores se va a ver favorecido a corto plazo? Estamos hablando de los requerimientos que quería trabajadores de fábrica militar en este sentido, en la reactivación, en la necesidad contundente, que fue uno de los ejes planteados cuando presentaron oficialmente esta coalición. Bueno, respecto al tema de fabricaciones militares, lleva para un análisis más profundo, pero digamos, tanto lo que es el senador a nivel nacional, el compañero Carlos Cacerio, como la compañera diputada nacional, Gabriela Esteve, han trabajado y han presentado proyectos sobre el tema de la reconstrucción de fábrica militar, de la recuperación de todo el personal y de declarar la emergencia laboral en ese aspecto. Por lo tanto, ahora, sin duda, va a tener un muy fuerte efecto todo esto para poder llevar adelante esos cambios. Y, bueno, la prioridad va a ser, sin ninguna duda, el empleo a nivel nacional, que es lo que va a generar la producción, la reactivación de los mercados regionales, la baja de las importaciones y el crecimiento de las exportaciones para poder llegar a tener los dólares que se van a necesitar para poder reactivar toda la economía, que es lo que realmente afectó y nos está afectando a todos, ¿no? Tanto el alto nivel de inflación como el de pobreza. Bien. A nivel legislativo también, con la representatividad que va a tener el frente de todos de ahora en adelante. Sí, sí, así es. En eso nos vamos a sentir realmente fuertes y bien representados. Y, bueno, hacia adelante, como digo, se ve un futuro más provisorio, sobre todo para los sectores más marginados, más carenciados, que es donde nosotros trabajamos y apuntamos. Porque sí podemos decir que este gobierno realmente mostró una total insensibilidad hacia esos sectores. La sensibilidad social que siempre tuvo el peronismo ha estado presente con esa bandera que siempre nosotros tenemos, que es la justicia social. Bien. ¿Y la postura del gobernador de la provincia de Córdoba? ¿Qué lectura le merece? Mira, yo en eso viene a la memoria en este momento, por lo que me preguntas, una frase de Marco Tullio Cicerón, un político y cónsul romano del año 63 a.C. que dijo, grave es el peso de la propia conciencia. Y en ese aspecto nosotros tuvimos que trabajar en contra de la estructura de la provincia, del estado municipal incluso, que también participó. Por lo tanto, lamentablemente, quien nos acompaña a un peronista, a un compañero, lo tendrá en su propia conciencia. Gracias.